Por el amor De una mujer Sin saberse Y comprender Yo no quiero Nuestro amor Por el amor De una mujer Que no llegará A comprender En el fondo De mi vida Con dolor Ni para irse Con un sueño De vida Por el amor Te prometo Te prometo Que hoy No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá a 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 ¡Gracias!